...del referéndum de Arendt de Munch, porque vamos a ofrecerles exclusivas. Vamos a ello, vamos a ello. En primer lugar, la consulta se mantiene a pesar de haber sido declarada ilegal por la justicia. Yo lo primero es advertir que estas imágenes pueden herir su sensibilidad. Si alguno de ustedes está cenando, le ruego interrumpa la cena un ratito, no sea que sea tragante en de la risa y tengan algún percance. Porque nos hemos metido en las tripas de la organización del referéndum pro-independencia de Cataluña. Quiero que vean esas deliberaciones que anteceden, las van a poder leer traducidas, porque naturalmente entre independentistas se abomina de la lengua española y se utiliza la catalana, únicamente. ...que el punto de este documento digui que es rey de l'entremón. Si no es rey de l'entremón y no porta a justificar que no es rey de l'entremón, no puede durar. ¿Ah? Yo lo dirijo es moco. Solo pueden votar los rey de l'entremón, ¿no? Entonces, esto es lo que podríamos llamar el trámite que pretende dar al referéndum cierta legitimidad. Fíjense, lo van a ver en las imágenes a continuación también, cómo en el lugar, que es una sala del ayuntamiento de Arendremón, lo que prepondera, podríamos decir que lo que preside la sala, es una bandera, una señera estelada. Esta bandera es la bandera del independentismo, es la señera de Cataluña con un triángulo azul y una estrella blanca. Si me dejan ponerme tierno, les contaré que esto es una copia de la independencia de Cuba. Esta bandera es la que, de forma irregular, de forma que contradice la doctrina oficial en Cataluña, preside la sala en donde se está enseñando a los señores interventores de las mesas del referéndum cómo tienen que actuar. Hi haurà dos personas de la Junta Valadora. Hi haurà la Junta Valadora, que es la que avala que toda la consulta s'ha fet de la forma fiscal i més transparent i més objectiva o possible. El president és la Votí Passols, exconseller de Justícia de la Generalitat de Cataluña. De la Fons Boquet Tena, que és jurista, exvocal del procés de Justícia. En Jaume Arranyer, exvocal del procés consultiu de la Generalitat de Cataluña. El president de Pausier, que és la degana del Col·legi d'Economia, de la Generalitat de Cataluña. Hi haurà l'Oriol Bertran, diputat, la Montserrat Candini, senadora, en Joan Tardà, diputat al Comunitat Espanyol, l'Oriol Junqueras, diputat al Parlament, i hi haurà en Jordi Fàbregas, que és el delegat del govern, en les comarques... Quiero significarles que Agustí Bassols fue consejero de Justicia, de Cumbergència Unió, esto es bastante importante, que López Tena es bien conocido, que Jaume Arranyer también, que les voy a decir de Joan Tardà, que ha hecho reír a media España, es como los Tonetti, muy conocido. Junqueras es colegal... Y Jordi Fàbregas, esto es muy importante, este es el delegado del gobierno de la Generalitat en las comarcas centrales, que no sé por qué les llaman así, porque no es en el centro de nada, Arendt de hecho no es el centro de nada, ¿verdad? Bueno, entre coñas y gracietas se dice... Bueno, vamos a ver, a la hora del recuento. A la hora del recuento, dice este experto en materia electoral, os vais a encontrar con una cosa, que es que hay muchas papeletas a favor del sí y muy pocas papeletas a favor del no. Dice, las que dicen que no, las cogéis todas y las tenéis a la basura, ¿vale? Y luego dice, bueno, no, no, esto es... ¿Cómo es este hombre, Carlas Mora, que ha decidido que a pesar de que los tribunales le digan no convoque usted el referéndum, él tira para adelante y convoca el referéndum? Bueno, pues le hemos gastado una pequeña broma diciéndole al alcalde, Carlas Mora, que recibía todo el apoyo del mundo aversal y vasco posible a este referéndum. Y hemos mantenido con él una conversación telefónica que yo quiero que oigan para que entienda mejor, comprenda mejor, qué tipo de alcalde es Carlas Mora. Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, tú, oye, si necesitas alguna cosa, pues ya lo sabes, me tienes a tu disposición. Vale, vale, que sepáis que, bueno, que aquí, pues eso, el pueblo que está con vosotros, ¿eh? Pues muchas gracias, gracias, de verdad. Desde Segui, desde Euskara, desde Ribatasuna y todo, estamos con vosotros, que lo sabéis, ¿no? Pues sí, hombre, claro que lo sabemos, de verdad, y os lo agradecemos. Y bueno, y hacia adelante tú, hacia adelante todo, y a ver si las cosas pueden ir para adelante, ¿no? Bueno, las cosas, yo no sé si las cosas van a ir para adelante. No, no, cuando lo he dicho que Ribatasuna está bien. Pero ahora saben ustedes, el referéndum del día 13, mucho más de lo que saben los ciudadanos de Cataluña.